¡Suscríbete! R8 anda con todo, se rumora por la calle No puede ser de otra forma, tiene que hacer bien su jale Trae escuela de tres letras, aprendido de los grandes Bien pendiente de los medios, 24 horas al día Si el gobierno atora a alguien, rápido toma la línea Tiene que quedar 10, 5, si no les cae la familia Paseándose en la ciudad, cargando toda la vida Si lo llegan a topar, es mejor que no lo sigan Trae un apoyo muy grande, el secreto de la familia ¡Y vámonos para la baja, oiga! Para que empiece la fiesta, voy a empezar a cantar El corrido de unos compas, que ustedes conocen ya Andan por aquí en Tijuana, dispuestos a trabajar Son varios los muchachitos, que seguido andan por ahí No la juegan de matones, pero si saben pelear Uno que otro manguerita, ya lo pudo comprobar ¡Vámonos para la baja, que ya mero va a arrancar! Con una cuatria arreglada, lista está para ganar Luego para la oficina, que vamos a festejar Les apodan los pelones, yo no sé por qué razón Tampoco me sé sus nombres, aunque los conozco yo Son puro gallito fino, y de mucho corazón Con la música de viento, voy a empezar a cantar El corrido de otro grupo, que anda chambeando por ahí A la orden del de las salas, y del tres también está Una gente preparada, no les gusta presumir Entrenamiento de sobra, para su deber cumplir Chambeando para el gobierno, y otros jales por ahí Que once diez contestan unos, que diez dos dicen los otros Pero todos también puestos, echando a andar el negocio Aunque le pague el gobierno, con el cartel calan todos Y como nos vamos a olvidar de este, si fue historia real En una casa de arraigo, del distrito federal Ay, le compuse estos versos, nunca se me va a olvidar Que me llevo prisionero en el gobierno federal Trabajando en un bautizo, en la ciudad de Tijuana Tocando la clave de oro, la fiesta se celebraba Todos estaban alegres, una tarde muy calmada Pero muy poco duró, la alegría en esa fiesta El gobierno se metió, con un exceso de fuerza Todos los niños lloraban, si se pasaron de veras Que sorpresas se llevaron, que empezaron a sembrar Algo que eran inocentes, los que fueron a agarrar Como en la vida se paga, sepa usted mi general